Hola que tal amigos, les habla DJ Majin Simone para invitarles a este próximo 23 de diciembre Regresamos allá con mis alejados de la posada tradicional en San Francisco Chimalpa Ahí vamos a estar con alejado Pátula Crazy, Juan y toda la banda en la Palazza Power Ahí vamos a estar con la clave de alejado subido Giovanni y Vinales además Dijobal Chiquimix, sonido Chambacú Ahí vamos a estar y además la presencia de Amizá Corona Toda la banda invitada, 23 de diciembre Simonell Allá en San Francisco Chimalpa, porque se dejaron los pollos Y la reconstrucción de mi canal, Ángel de Jesús Jesús de Ángel, mi canal de concesado, mi niño del pato de la cruz Simonell te invita, DJ Majin, confirmado, 23 de diciembre, San Francisco Chimalpa